En donde podamos mostrar a Puebla, México, al mundo, pues las riquezas que tiene la Sierra Norte en producción de artesanías, de gastronomía, de historia, de cultura y por ello pues también somos muy afortunados en nuestra ubicación geográfica. Tenemos también afortunadamente pues la carretera federal, la carretera federal que también va hacia la ciudad de Puebla, hacia la zona también de Tlaxcala y bueno, pues eso sin duda es muy importante para el tema turístico, para el tema de las industrias y para el tema también de cualquier sinergia que tenga que ver con comercio. En el panorama turístico, que es uno de los temas más importantes y donde yo veo hay mayor oportunidad, tenemos a muchos visitantes, sobre todo en la época que llamamos temporada alta que va de agosto a diciembre, parte de enero, tenemos a más de un millón de visitantes en esta época y muchas veces los empresarios, me lo han comentado, los comerciantes, estamos sobrepasados en tema de restaurantes, en tema de hoteles, en tema de spas, en tema de espacios, de turismo de aventura, turismo rural, turismo también de salud, que afortunadamente pues también decirles que tenemos aquí cascadas, tenemos la laguna, tenemos las aguas termales, decirles que tenemos junto con Zacatlán un parque que hace 20 años, poco más de 20 años se adquirió de manera intermunicipal para promover que hubiera industria, que hubiera empresas, que hubiera desarrollo económico, ahí tenemos también pues la proyección de seguir impulsando, hoy junto con Zacatlán estamos en ese parque industrial que desgraciadamente no se le ha dado el impulso que estamos buscando reorientarlo, reinventarlo, va a estar, estamos promoviendo para que esté la Guardia Nacional, pero aparte pues tenemos mucho más terreno para poder desarrollar en el tema turístico, en el tema de agricultura y de algunos otros temas que también se llaman también con la industria, estamos también comentarles con proyectos intermunicipales, también con ayuda del Estado de mejorar nuestra infraestructura en las entradas, las principales de nuestro municipio, la que viene de la autopista, la que viene de Tlaxo, de Tetela y por supuesto la que tenemos ahí pues también ya proyectado y vamos a trabajar también aquí con el colegio de arquitectos, con universidades, pues poder mejorar las entradas para hacerlo aún más atractivo, es algo que ya pues estamos trabajando en la proyección. En el tema también de la agricultura, en el tema de lo forestal, pues tenemos mucha oportunidad. Primero porque tenemos agua, somos un municipio afortunado en el tema de agua, en donde hoy se ha desarrollado el tema de invernaderos, sobre todo jitomate, pero tenemos mucha oportunidad para el tema de fresa, para el tema de berlis y otros otros productos que también pues hay una gran oportunidad de que puedan tener éxito. En el tema de franquicias tenemos una gran oportunidad de inversión, tenemos otra, nuestra industria pues orgullo que es la esfera, en donde pues tenemos más de 200 talleres, pequeños, medianos, grandes, pero que tenemos que buscar que tenga mayor precio, que tengamos mejores espacios en la ciudad de Puebla, Ciudad de México, en otros estados y que podamos con ello pues aún más beneficiar de manera económica a nuestros artesanos. Tenemos también la producción de dulces, de vinos o licores y una gran variedad también de temas gastronómicos como marmeladas, orgánicas, quesos, tenemos también lugares donde se produce trucha, pues de verdad es un gusto tenerlos aquí, agradecer de verdad muchísimo.